Cuando me hablas con tu tonito de mala y dime dónde, yeah, ma Quieres que de nuevo te lo haga Pero nena, no digas nada Yo sé que tú quieres lo mismo que yo Porque yo sé que cuando estás en la camita tú solita te mojas Yo sé que tú sientes lo mismo, mi amor Porque siempre que no respondo a tu mensaje te hace la que te enoja Y es que tú quieres rápido y lento, suave y violento Quieres que le des pero que no se entere nadie de tu movimiento Siento su aliento, la paso a buscar de noche y en la cama le damos hasta que se haga de día Mami como Roger y María, o como Raúl y la Rosalía Estaba con otro y era mía cuando se venía, baby Entré por la habitación y la imagen se perdió en el humo Dice que nunca aprendió, pero que va a fumar si yo fumo Yo sé que tú quieres lo mismo que yo Porque yo sé que cuando estás en la camita tú solita te mojas Yo sé que tú quieres conmigo, mi amor Porque siempre que no respondo a tu mensaje te hace la que te enoja Me leíste, se me puso encima como un satélite No dijo que no es la vez que le invité Y como no recuerdo su nombre le digo, baby La noche en la oscuridad, ta-ta-ta-tarte una vez más Y hago todo lo que te gusta pa' que me llames mañana Sé que ta-ta-ta-tarte un poco más Pero vale la pena si tú quieres que te haga Uh, te calmo los dolores como un IBU Encima de la mesa le hice mi menú A veces maquineo que te comí desnuda Si no puedes solita yo te doy mi ayuda Sabes bien, ma, la hora que voy a llamar de nuevo Tu cuerpo está caliente, ma Y yo siempre ando prendido fuego Déjate otra vez, baby Y repitámoslo de anoche Sabes que se lo hago bien Sea en su cama o en mi coche Yo sé que tú Quieres lo mismo que yo Porque yo sé que cuando estás en la camita Tú solita te mojas Yo sé que tú Sientes lo mismo, mi amor Porque siempre que no respondo a tu mensaje Te hace la que te enojas Fmk Big One R-Rusher King, baby Dímelo, Betty, mami Lickkiller, eh Diné con el mundo, baby Uh, 51 Lo del espacio, mami Este party no termina Y en la casa está Argentina Cuando me hablas con tu tonito de mala y dime dónde Yeah, ma Quieres que de nuevo te lo haga Pero nena, no digas nada Yo sé que tú Quieres lo mismo que yo Porque yo sé que cuando estás en la camita Tú solita te mojas Yo sé que tú Sientes lo mismo Sientes lo mismo, mi amor Porque siempre que no respondo a tu mensaje Te hace la que te enojas Y es que tú Quieres rápido y lento Suave y violento Quieres que le des Pero que no se entere nadie de tu movimiento Siento su aliento La paso a buscar de noche Y en la cama le damos Hasta que se haga de día Mami como Roger y María O como Raúl y la Rosalía Estaba con otro y era mía Cuando se venía, bebé Entré por la habitación Y la imagen se perdió en el humo Dice que nunca aprendió Pero que va a fumar si yo fumo Yo sé que tú Quieres lo mismo que yo Porque yo sé que cuando estás en la camita Tú solita te enojas Yo sé que tú Quieres conmigo, mi amor Porque siempre que no respondo a tu mensaje Te hace la que te enojas Me leíste Se me puso encima como un satélite No dijo que no es la vez que le invité Y como no recuerdo su nombre le digo bebé Es una noche en la oscuridad Darte una vez más Y hago todo lo que te gusta pa' que me llames mañana Tarte un poco más Tarte un poco más Pero vale la pena si tú quieres que te baja Uh, te calmo los dolores como un IBU Encima de la mesa le hice mi menú A veces maquineo que te comí desnuda Si no puedes solita yo te doy mi ayuda Sabes bien ma, la hora que voy a llamar de nuevo Tu cuerpo está caliente ma, y yo siempre ando prendido fuego Déjate otra vez, bebé Y repitámoslo de anoche Sabes que se lo hago bien sea en su cama o en mi coche Yo sé que tú Quieres lo mismo que yo Porque yo sé que cuando estás en la camita tú solita te mojas Yo sé que tú Siente lo mismo Siente lo mismo mi amor Porque siempre que no respondo tu mensaje te hace la que te enojes FMK Big One R-Rusher King, baby Dímelo, Betty, mami Lead Killer, eh Vine con el mundo, baby Uh, 51 Lo del espacio, mami Lo del espacio, mami Este party no termina Y en la casa está Argentina Cuando me hablas con tu tonito de mala y dime dónde Yeah, ma Quieres que de nuevo te lo haga Pero nena no digas nada Yo sé que tú Quieres lo mismo que yo Porque yo sé que cuando estás en la camita tú solita te mojas Yo sé que tú Sientes lo mismo mi amor Porque siempre que no respondo tu mensaje te hace la que te enojes Y es que tú quieres rápido y lento Suave y violento Quieres que le des pero que no se entere nadie de tu movimiento Siento su aliento La paso a buscar de noche y en la cama le damos hasta que se haga de día Mami como Ruchel y María O como Raúl y la Rosalía Estaba con otro y era mía cuando se venía, bebé Entré por la habitación y la imagen se perdió en el humo Dice que nunca aprendió pero que va a fumar si yo fumo Yo sé que tú Quieres lo mismo que yo Porque yo sé que cuando estás en la camita tú solita te mojas Yo sé que tú Quieres conmigo mi amor Porque siempre que no respondo tu mensaje te hace la que te enojes Me leíste, se me puso encima como un satélite No dijo que no es la vez que le invité Y como no recuerdo su nombre le digo bebé La noche en la oscuridad Tartarte una vez más Y hago todo lo que te gusta pa' que me llames mañana Tartarte un poco más Pero vale la pena si tú quieres que te vayas Uh, te calmo los dolores como un IBU Encima de la mesa le hice mi menú A veces me quiero que te comí de nuda Si no puedes solita yo te doy mi ayuda Sabes bien ma' La hora que voy a llamar de nuevo Tu cuerpo está caliente ma' Y yo siempre ando prendido fuego Déjate otra bebé Y repitámoslo de anoche Sabes que se lo hago bien sea en su cama o en mi coche Yo sé que tú quieres lo mismo que yo Porque yo sé que cuando estás en la camita tú solita te mojas Yo sé que tú sientes lo mismo mi amor Porque siempre que no respondo a tu mensaje te hace la que te enojas FMK Big One Rusher King Baby Dímelo a ti mami Litkila Vení con el mundo baby 51 Lo del espacio mami Lo del espacio mami Este party no termina Y en la casa está Argentina Cuando me hablas con tu tonito de mala y dime dónde Yeah ma' Quiere que de nuevo te lo haga Pero nena no digas nada Yo sé que tú quieres lo mismo que yo Porque yo sé que cuando estás en la camita tú solita te mojas Yo sé que tú sientes lo mismo mi amor Porque siempre que no respondo a tus mensajes te hacen la que te enojas Y es que tú quieres rápido y lento, suave y violento Quiere que le des pero que no se entere nadie de tu movimiento Siento su aliento, la paso a buscar de noche y en la cama le damos hasta que se haga de día Mami como Roger y María, o como Raúl y la Rosalía Estaba con otro y era mía cuando se venía, bebé Entré por la habitación y la imagen se perdió en el humo Dice que nunca aprendió pero que va a fumar si yo fumo Yo sé que tú quieres lo mismo que yo Porque yo sé que cuando estás en la camita tú solita te mojas Yo sé que tú quieres conmigo mi amor Porque siempre que no respondo a tus mensajes te hacen la que te enojas Me leíste, se me puso encima como un satélite No dijo que no es la vez que le invité Y como no recuerdo su nombre le digo bebé La noche en la oscuridad, tardarte una vez más Y hago todo lo que te gusta pa' que me llame mañana Sé que tardarte un poco más Pero vale la pena si tú quieres You're such an angel in disguise But you must have fell straight from the sky Tell me why are you closer so Baby come over I think we should give this love a try No, I'm not Baby you're back 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 Baby que te ganja Uh, te calmo los dolores como un I.B.U. Encima de la mesa le hice mi menú A veces me haquineo que te comí desnuda Si no puedes solita yo te doy mi ayuda Sabes bien ma, la hora que voy a llamar de nuevo Tu cuerpo está caliente ma, yo siempre ando prendido fuego Déjate otra bebé Y repitámoslo de anoche Sabe que se lo hago bien, sea en su cama o en mi coche Yo sé que tú quieres lo mismo que yo Porque yo sé que cuando estás en la camita tú solita te mojas Yo sé que tú sientes lo mismo, mi amor Porque siempre que no respondo a tus mensajes te hacen de que te enojas F.M.K. Big One, Rusher King, baby, dímelo a ti, mami Lead Killer, eh, vienes con el mundo, baby 51, lo del espacio, mami Keep the body, no termina, y en la casa de Argentina Cuando me hablas con tu tonito de mala y dime dónde Yeah, ma Quiere que de nuevo te lo haga Pero nena, no digas nada Yo sé que tú quieres lo mismo que yo Porque yo sé que cuando estás en la camita tú solita te mojas Yo sé que tú sientes lo mismo, mi amor Porque siempre que no respondo a tus mensajes te hacen de que te enojas Y es que tú quieres rapido y lento, suave y violento Quiere que le des, pero que no se entere nadie de tus movimientos Siento su aliento La paso a buscar de noche y en la cama le damos hasta que se haga de día Mami como Rugger y María O como Raúl y la Rosalía Estaba con otro y era mía cuando se venía, baby Entré por la habitación y la imagen se perdió en el humo Dice que nunca aprendió, pero que va a fumar si yo fumo Yo sé que tú quieres lo mismo que yo Porque yo sé que cuando estás en la camita tú solita te mojas Yo sé que tú quieres conmigo, mi amor Porque siempre que no respondo a tus mensajes te hacen de que te enojas Me leíste, se me puso encima como un satélite No dijo que no la besé que la invité Y como no recuerdo su nombre le digo, baby La noche en la oscuridad, ta-ta-ta-tarte una vez más Y hago todo lo que te gusta pa' que me llames mañana Sé que está, ta-ta-ta-tarte un poco más Pero vale la pena si tú quieres que te bajes Uh, te calmo los dolores como un IBU Encima de la mesa le hice mi menú A veces me han querido que te comida desnuda Si no puedes solita yo te doy mi ayuda Sabes bien, ma, la hora que voy a llamar de nuevo Tu cuerpo está caliente, ma, y yo siempre ando prendido fuego Déjate otra vez y repitámoslo de anoche Sabes que se lo hago bien, sea en su cama o en mi coche Yo sé que tú Quieres lo mismo que yo Porque yo sé que cuando estás en la camita tú solita te mojas Yo sé que tú Sientes lo mismo, mi amor Porque siempre que no respondo a tus mensajes te hacen de que te enojas FMK Big One R-Rusher King, baby Dímelo